Hola y bienvenidos al jardín de la chita, en esta oportunidad les traigo un vídeo muy interesante que trata de la reproducción por esqueje de tallo, en el vídeo anterior vimos la reproducción de hoja paso a paso, para los que no lo han visto los invito a verlo, no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales, comenzamos. Esta propagación o reproducción se logra escogiendo una planta madura con varios esquejes, de los cuales vamos a escoger y cortar los que tengan rosetas, esta técnica se aplica a todas las suculentas por igual, este método es muy fácil ya que logramos varias plantas grandes en poco tiempo, cuando vayamos a cortar nuestros esquejes debemos tener cuidado con las herramientas, deben estar bien desinfectadas al igual que nuestras manos, ya que cuando cortamos les hacemos heridas a estas y en algunos casos se llenan de plagas en sus cortes, para evitar estos problemas de cochinillas debemos aplicar canela o algún cicatrizante que tengamos en casa. En cuanto a los esquejes los vamos a dejar cicatrizar por 5 días y luego los plantamos y lo vamos a hacer de la siguiente manera, cogemos una tijera, la desinfectamos con alcohol, luego cogemos nuestra planta, elegimos nuestro esqueje y cortamos. En esta ocasión solo voy a cortar uno, pero ustedes en sus casas pueden cortar uno, dos o tres porque muchas veces no todos prosperan. De esta otra planta, que es una planta madura, vamos a cortar nuestro esqueje. Ahora escogemos nuestro senesio rosario y le vamos a cortar algunos esquejes, en esta ocasión solo le voy a cortar uno. Aquí, en este sedum, tiene varios esquejes de tallo, tiene sus rosetas, entonces vamos a escoger uno. Así. Bueno, como ya cortamos nuestros esquejes, ahora les vamos a poner cicatrizante en sus heridas, acá esta, en esta herida. Y acá, así la herida es muy pequeña, le vamos a poner nuestro cicatrizante porque las plagas aprovechan cualquier descuido para atacarlas. Bueno, aquí ya tenemos nuestros esquejes, entonces los vamos a plantar. Y aquí ya tenemos nuestro sustrato ideal, el cual vimos en este curso al empezar, para los que no lo han visto, lo invito a que lo vean. Y continuamos para sembrar nuestros esquejes. Cogemos una cubeta, le ponemos alcohol, la llenamos de nuestro sustrato ideal, de esta manera. La llenamos más o menos unos tres centímetros y le ponemos nuestro abono humus, que ya lo tiene. Y queda de esta manera. Le vamos a poner nuestra canela, porque a ellos se les hizo unos cortes, entonces para que los proteja de las plagas. Y como estos hay que dejarlos más o menos cinco días en cicatrización, yo hoy no lo voy a hacer, los voy a plantar para enseñarles. Solamente los vamos a colocar así, encima del sustrato. Para estos que tienen estas hojitas, se las quitamos, las ponemos ahí, que ellas también se reproducen. Y a estos medio lo colocamos así. Este es en ese rosario, con solo colocarlo así. Entonces de aquí, estos esquejes los llevamos a la sombra. Después de que haya pasado una semana, los empezamos a regar ligeramente, ya que estos no tienen raíz. Bueno amigos, nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales.